No es una historia que se ha rodeado nada más del amor entre los protagonistas, entre la justicia, entre el amor, entre la lealtad, sino que todos los personajes tienen sus propias historias y pasan muchísimas cosas. Y hablando de grandes producciones, este lunes pinta para estar lleno de pasión, amor y maldad. ¡Uuuh! El precio de amarte. Para contarnos más de esta historia llena de emociones, nos visitan dos de sus estrellas, Marcia Coutinho y Nathalie Humaña. Bienvenidos, chicas. ¡Hola! Gracias por la invitación, de verdad. Es verdad, es un honor estar aquí con ustedes, tan guapísimas, tan hermosas. ¡Ay, Marcia! No se quedan atrás. Divinas. Oye, Marcia, ¿qué pasa en esta relación entre Juliana y Enrique? ¿En qué momento se perdió el amor? Pues en el momento en que se dejaron, creo, los dos, de la monotonía, el momento en que entró el sacrificar todo el amor y todo por la familia, por los tiempos. Entonces, es una relación que hay amor, pero se gastó. Sí. ¿No? También situaciones que vienen después que no se las pueden perder, pero el hecho de que el hijo se haya envuelto en las drogas, en estas cosas, todos esos cambios y esos sentimientos de culpa también que entran como pareja, pues hace que la relación se vaya desgastando, pero no se la pueden perder porque pasan muchísimas cosas. ¡Ah! ¡Nathalie! Oye, yo tengo también la duda con Nathalie, porque Teresa es precisamente la víctima principal de Eduarda. O sea, yo quiero pensar que algún día el destino va a vengar todo el daño también que le hizo a los covarrubias. O sea... Yo creo que sí, el karma existe y obviamente el bueno no puede salirse con la suya del todo. Les funciona y eso pasa en la vida real, les funciona. Un rato. Y la gente dice, pero ¿por qué a los buenos nos pasan cosas malas y los malos reinan? Pérense que les llega siempre su noche buena, como decimos en Colombia. Oye, Marcia, ¿cómo interpretar la historia de Juliana y Enrique que penosamente puede ser sí el reflejo, el retrato de miles de parejas, ¿no? Así es, la verdad es que la interpreto de esa manera, que dejamos mucho que el tiempo y la monotonía nos apague el amor. La verdad es que existe en todos lados, lo vemos en todos los matrimonios y también en etapas, ¿eh? Luego hay gente que recupera sus matrimonios, pero hay gente que eso lo deja atrás y, bueno, se separan, terminan la relación y la verdad es que creo que todos... El amor también es un poco de sacrificio, ¿no? Del ver por la otra persona también o nada más por uno. Y entonces, bueno, es una relación que creo que mucha gente se va a identificar, muchas parejas, muchas mamás, muchas mujeres que viven el constante rechazo del marido, donde se acaba el deseo, donde se acaba la pasión. Entonces, véanla porque está bastante interesante, les va a gustar mucho. Oye, Natali, y vaya escena que viviste tan intensa con el secuestro de Diego. De Diogo. Diogo, Diogo. De Diogo, sí, fue muy fuerte, fue muy conmovedora. Realmente, lo he dicho, cuando uno termina la escena corte, ya tú te sales del personaje. Pero en esa escena en particular yo todavía temblaba, lloraba un montón, fue muy triste, es una tragedia y lastimosamente, infortunadamente, lo viven a diario muchas familias, que es el secuestro de sus familiares, de un ser querido y en este caso de un niño, porque un niño es inocente, es ingenuo, está bajo el cuidado de su madre y es esa impotencia que se le va de sus brazos y no alcanza a agarrarlo. Y me pone la piel chiquita. Oye, Marcia, ¿y qué va a pasar con Juliana? Es que tenemos la duda porque la historia va muy rápido, va, pero... La verdad es que es una historia, y me encanta el proceso de Marte por eso, porque desde el principio, desde el primer capítulo, pasaban muchísimas cosas. No es una historia que se haya rodeado nada más del amor entre los protagonistas, entre la justicia, entre el amor, entre la lealtad, sino que todos los personajes tienen sus propias historias y pasan muchísimas cosas. Pues van a pasar, van a pasar. Puede haber una segunda oportunidad, puede haber a lo mejor algo por ahí, no les puedo decir, no se la pierdan a 9 y media de la noche, Canal de las Estrellas. Eso les iba a decir. Inviten al público para que no se lo pierdan por nada en el mundo esta producción de Carmen Armendariz. El precio de Marte del lunes a viernes, 9 y 30 de la noche, es una maravillosa historia, está muy bien escrita, está con un elenco maravilloso, así que denle la oportunidad y no se la pierdan. Claro que sí, Marcio Coutinho y Natalia Humaña, muchísimas gracias por visitar Cuéntamelo Ya, todo el éxito con esta gran novela.